Hay un equilibrio que deberíamos tener. Lo que les voy a presentar es una alternativa a la formación tibra bien tradicional, entre comillas. Muchas empresas requieren capacitar a sus fuerzas laborales, a su talento humano, en poco tiempo y en determinados procesos, en muchos casos muy puntuales. Entonces, pongamos el ejemplo de aquel colaborador, aquel trabajador de una empresa que tiene su primer día, llega a la empresa, no sabe quiénes son sus jefes, no sabe dónde está el baño, no sabe cuál es su escritorio o su lugar de trabajo, no sabe cuál es la organizada de la empresa, no sabe cuáles son sus funciones, no sabe cuál es la descripción de su cargo, sino que está llegando recién, y tiene muchas preguntas, y tiene poca gente, digamos, con la intención de ayudar. ¿Cuál es su primer trabajo? ¿Sí? ¿Te acordamos de su primer trabajo? No conocíamos a nadie, todo el mundo nos trataba como que... nos miraba raro porque hacíamos muchas preguntas. Bien, lo que se puede hacer en este caso es crear un entodo llamado Rapid Learning, ¿sí? Con el fin de capacitar a personal en determinados procesos y muy cómodos. Cosas muy pequeñas, muy al detalle de lo que debes saber hacer. ¿Ok? Quiero que vean este pequeño video, imagínense que tienen la necesidad de ser capacitados en su primer trabajo, y no hay nadie que lo pueda hacer que le descubre alguna solución muy grande para hacerlo. Acá tienen, por ejemplo, una especie de tutor, que le va diciendo que es lo que tiene que ser en cada proceso. Por ejemplo, les voy diciendo, tienen un coach que les explica cuáles son las áreas de su empresa, dónde está la administración, dónde está tu jefe, etc. Y tienen en tiempo real también una especie de evaluación, ¿sí? En un entorno virtual de aprendizaje, que lo vamos a hacer un coño. Y tienen que decidir qué soluciones que aplicar a cada problema. Y es un coach que lo va animando, que lo va informando, que lo vamos a hacer en forma permanente, y se siente acompañado. Lo que se da en este tipo de capacitaciones es una especie de cápsula de aprendizaje donde está todo comprimido. No es un uso formal, sino que simplemente enseño, evalúo, y compruebo si en realidad puedes aplicar lo que estás aprendiendo, pero todo en un tiempo limitado. ¿Ok? Rápidamente, pues, lo vienes de rápido, ¿ok? Tengo un colaborador nuevo y necesito capacitarlo en una semana, en dos semanas, en dos horas, de repente, y necesito, pues, desarrollar un proyecto grande que está muy corto, pero que me garantice cierto nivel de efectividad. Y ahorro con esto, pues, ahorro tener que estar capacitando cada vez que tengo personal nuevo, ahorro tener que estar contratando a coach, a capacitadores, o ahorro también la inversión. De tener que trabajar contratando a otras personas, otras personas que me tengan que capacitar ese personal nuevo. Hay muchas empresas y muchas organizaciones que tienen alta rotación de personal. Yo contrato a alguien, ese alguien que yo contrato, si queda ocho meses, si queda un año, y luego, por diferentes factores, consigue otra propuesta laboral y se va. Estoy hablando de estos trabajos más futuros, ¿sí? Estoy hablando de estas organizaciones que necesitan crear gente muy joven, de repente, e incluso ustedes saben cómo son los jóvenes. Tengo un trabajo, me pagan bien, pero hay otro, donde de repente puedo tener otras opciones y me voy a hacer otro trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo capacito a esa gente que necesita hacer ciertos procesos? Imagínense cualquier organización. McDonald's, imagínense un cine que tiene personal que necesita desarrollar una serie de procesos muy sencillos, de repente, o muy sofisticados, pero necesitan que se aprendan de un lado. Entonces, para eso se utiliza esta parte de un plan de learning. En un proyecto formal de learning hay una serie de variables que están viendo ahí. Tiene que ver con varias cosas, como por ejemplo, el diseño instruccional de un learning. ¿Quién es el que determina cuánto debe durar un proyecto? ¿Qué tipo de evaluación va a tener el lenguaje, la cantidad, el tipo de lenguaje audiovisual, la cantidad de videos, la cantidad de animaciones, el tipo de preguntas? ¿Quién determina el estilo de aprendizaje de los alumnos? ¿Quién determina, digamos, el tiempo que tienen ellos y cómo aprovechar ese tiempo para que ellos puedan lograr un mejor aprendizaje? ¿Quién hace un análisis previo, etcétera? Todo este proceso se llama diseño instruccional. Básicamente empieza con, tengo un personal nuevo, tengo que capacitarlo, no quiero estar invirtiendo siempre coaches, entrenadores, capacitadores, porque es un personal de alta rotación, hay gente que tiene que saber procesos muy rápidamente y sobre todo aplicarlos en los contextos para los cuales yo se contratado. Entonces, para esas cosas muy puntuales, yo debo tener en cuenta algo muy importante llamado diseño instruccional. El diseño instruccional es una orientación pedagógica educativa, en el término de saber a quién les voy a capacitar, en qué los voy a capacitar y cómo los voy a evaluar. ¿Sí? Es lo que hacemos los coaches. ¿Por qué hacemos los coaches? ¿Quién? ¿Cómo? Y cómo lo evalúo. Entonces, para ese tipo de aprendizaje, digamos, muy... que requiere, pues, tengo mucho tiempo y tengo muchos procesos que desarrollar, lo puedo hacer a través de este sistema o esta modalidad de aprendizaje. Ahora, imagino que ya les he acordado que existen muchas, digamos, opciones o muchos tipos de aprendizaje relacionados a nivel, ¿no? El lente, el termomagre, el... el... el electrónico, la gamificación, creo que hay una presentación sobre eso, etc. Bueno, uno de estos tipos es rápida. ¿Ahí está? Entonces, ¿qué es rápida? Hay varias definiciones. Este es un proceso que es un integral de etapas de significación. Como has visto las escenas en el video, ¿sí? Se integran esas etapas, previamente en el tratamiento pedagógico, y la idea es tener un suelo en la que está, un suelo en la creación final. Yo te enseño, te explico, y te voy evaluando lo que te voy enseñando, pero casi en tiempo real. Te propongo casos, te propongo escenarios, te propongo alternativas de solución en ese instante. ¿Sí? Un pedido de tickets o de boletos para un cine, casi si tiene un... un gobernador, digamos, problemático. Sabes que yo no quiero ver esa película en cambio. ¿Qué procesos debo seguir? ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Ok? Acá hay otra descripción. Vivir en la entrega de contenidos, justo a tiempo, a menor costo en tiempo, que vida en la intradicional. Normalmente, las empresas que contratan proveedores sin learning, todo lo que es para él, necesitan capacitar a determinado personal, necesitan que se cobrir, pero sobre todo necesitan comprobar para que estas personas que sean capacitadas realmente cumplan bien la función que estoy intentando formar. ¿Sí? Entonces, esta es una manera que nos iba a traer. ¿Ok? Ha habido la definición, el conjunto de herramientas, como pueden ver acá, ¿sí? ¿Ha visto el ejemplo de implementación o de desarrollo de Open English? ¿Sí? En su país es popular, Open English. Estos comerciales, están muy graciosos, etc. Es algo parecido a la idea de algo. Comprime el tiempo de aprendizaje, comprime el tiempo de desarrollo de contenido y darle, comprime el tiempo de evaluación. Es lo mismo que diga el tiempo en el menor tiempo y con cierto nivel de exigencia en cuanto a la efectividad. Yo quiero saber cómo doblar una camisa, quiero saber cómo atender un cliente, cómo hacer determinado proceso, pero lo tengo que ser en el cuarto tiempo y que tiene que ser muy efectivo. Para eso utilizo el tránsito. Algunas herramientas para las que se trabaja son herramientas de autor. ¿Sí? Estas herramientas permiten ser una serie de de animaciones, una serie de cosas que se pueden utilizar para este tipo de formación. Seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo pierde en ir de su casa a su centro laboral de traslarse de un lugar a otro? Al menos en mi país el tráfico siempre está horrible y es tiempo muy largo. Entonces, las personas que son capacitadas normalmente se esperan que puedan acceder desde sus teléfonos celulares, etc. que aprovechen esos tiempos cuartos para llevar a este tipo de capacitación. Acá hay un ranking de las principales herramientas de autor para rapididad. ¿Veis? Es un ranking muy interesante. Start Center, TryPaper, AdoptapTips, 8, la Camtasia, el Oseo. Lo que yo quisiera es mostrarles algunos de estos y un par de ejemplos de lo que se puede hacer con este tipo de herramientas. ¿Veis? Todas estas herramientas crean animaciones, todas estas herramientas crean interacciones muy visuales, muy multimedia, muy atractivas, ¿veis? Que fácilmente se puede integrar en la plataforma Chambi. Y el código que necesita es instalarlo, por ejemplo, dentro de una lección, instalarlo dentro de cualquier otro lugar donde se pueda, digamos, que la lluvia y que digamos asimilar este contenido y poder desarrollarlo. Luego los podemos complementar como una herramienta de evaluación. ¿Veis? Ahí es lo que se puede hacer con Adobe Captive. No sé si se nota. Aquí, por ejemplo, son diálogos interactivos. ¿Sí? ¿Vieron en el primer video? ¿Se acuerdan en el primer video donde había preguntas, respuestas? Acá hay diálogos interactivos que trabajan con un escenario muy similar a cualquier editor de video. ¿Ve? Tienen preguntas, tienen respuestas, y tienen una buena utilidad. No sé si han visto este software donde hay una pantalla detrás y el profesor está adelante físicamente explicando. ¿Ok? También se puede hacer en Adobe Captive. ¿Veis? Es una herramienta muy, muy simpática, muy atractiva. Y le da la idea de presencia física del profesor. Pero el profesor muestra que lo verlo ahí en pantalla es un enciente mágico de ayudar en el aprendizaje. Presenta, es otra herramienta, que hace cosas parecidas. Se puede hacer a partir de presentaciones en PowerPoint. ¿Sí? Todos sabemos hacer presentaciones en PowerPoint interactivas, animadas, con ejercicios, etc. ¿No? Entonces, ahí tenemos otra opción de Gage, también muy bueno, muy interesante. Storyline, ¿sí? Que también hace algo muy parecido. Por ejemplo, esta herramienta la utilizamos en su Open English. Ahora vamos a ver un ideito para ver cómo se aplica esto en interacción. Hay otras herramientas, muchas de ellas muy fáciles de utilizar. No necesitan inclusive capacitación. Si usted sabe un poquito de tecnología que puede utilizar, son herramientas muy intuitivas, necesitan hacer dos o tres kits, no más. Pensar en una idea y poner plasmada en una interactividad, en videos, animaciones, etc. Está en línea. ¿Cuál es una idea? Es muy buena, si usted tiene una cuenta, en este servicio, ahí pueden hacer videos hasta un minuto de duración y si tenga duración parada pueden utilizar hasta cinco minutos de duración en temas de interacción, etc. Vamos a ver algunas cosas. Open, muy conocida también, que termina de ser utilizando las animaciones, que también permite generar presentaciones de antiparto muy visuales, muy interesantes. Vamos a ser sinceros, el In-Garding que no es divertido, no es tirante. El In-Garding que no es visual, no es tirante. El In-Garding que no me causa, no me transmite cierta emoción, no es tirante. ¿Ok? Entonces, necesitamos tener mucho en cuenta el grupo al cual estamos formando. Si no, compito para hacer cursos de formación, etc. Compito con la televisión, compito con el cine, compito con Facebook, compito con Twitter, compito con WhatsApp, etc. Y si yo no le doy eso al estudiante, al alumno, al profesional que estoy preparando, lo va a ver poco atractivo. Si no es visual, si no es impactante, digamos, pierde y se incluye en el tiempo. Imagino que todos acaban teniendo experiencias como alumnos en algún uso interno. Por aquí también, entre comillas, donde lo que nos hacían era subirnos documentos en PDF, en PowerPoint, en Word, y luego nos hacían un cuestionario, o cuando nos pedían que hagamos un resumen y que digitemos el resumen y lo enviamos y suponíamos que eso es ideal. Y cuantos de nosotros nos sentimos decepcionados de eso. Entonces, esta es una alternativa muy interesante, pero realmente involucra al alumno desde el comienzo, porque apela, apela a la sensibilidad. ¿Ok? Es muy, muy interesante. Hay más herramientas. Educa Play, que trabaja con HTML5, eso es una herramienta muy simpática para hacer evaluaciones. De repente, esto ya hemos logrado utilizar una plataforma donde las evaluaciones son solamente utilizando texto. ¿Sí? O esa herramienta la puede utilizar animaciones, interacciones, puede hacerlo muy lúdico, muy lúdico, y es muy teniente a la reflexión. Entonces, el alumno se divierte en el curso. Aprendo, me divierto, estoy comprometido, y ya espero en la siguiente sesión, en la siguiente sesión para ver qué de nuevo va a haber. Pablo, es otra herramienta que vuelve a leer, recomiendo, y nos van a ver los enlaces de la presentación y yo les recomiendo simplemente que prueben, se creen usuarios y portaseñas gratuitas para darse cuenta que por dos o tres clics ustedes ya pueden crear cosas muy visuales. Muy interesante. Herramientas de video, varias. ¿Sí? Ahí también las estoy colocando. De repente, necesito algo que sea un poco más sofisticado si utilizo, por ejemplo, Skype o utilizo Google Hangouts como herramientas gratuitas. Necesito algo más sofisticado. No tengo dinero para invertir de repente en una herramienta de video un poco más sofisticada, pero existen muchas opciones, inclusive libres, que se pueden utilizar como complemento un poco de impulso. Les quería mostrar eso porque muchas de las fundamentales que hemos visto en la lista que les he mostrado se aplican a este proyecto, Open Inclus. Ustedes saben que Open Inclus es un proyecto, es un emprendimiento tecnológico que nació a partir de unos estudiantes con jóvenes de ellos. Hoy en día costan 3 millones, tiene 5 miles de alumnos en toda Latinoamérica y utilizan muchos de este concepto, este enfoque muy visual y muy de programación lérmica. Son pastillas, se llama pastillas de aprendizaje. Termino a aprender una lección, por ejemplo, luego de vivir y automáticamente ya tengo otra lección, tengo una herramienta de evaluación interactiva que es un coach soplando en oreja y todo es muy visual. ¿Cómo lo presentan ellos? ¿Cómo lo venden? Lo venden en sus tíos. Hacen todo. ¿Qué impide lograr o incluir ideas en inglés? Todas esas animaciones son los que más se van a hacer. Gracias a la mente. Clases con demasiados estudiantes, el tiempo que pierde llegando al instituto, eso daría algo mejor, más efectivo, más conveniente. Bienvenido a Open Inclus. La única escuela de ingresos con internet que le garantiza la fluidez en 12 meses. ¿Cómo lo hacemos? A través de los tres pilares de la fluidez, profesores americanos, asesores personales y contenido en oro. Comencemos por nuestros profesores. Todos son hablantes de estudios inglés y están certificados en enseñanza de idioma. Desde la movilidad de su casa o oficina, tendrá acceso limitado a las clases en vivo y sin necesidad de aplicar su clase, tendrá un puesto garantizado a cualquier hora de aquí. Hi, ¿Estás listo para la lección de hoy? Mi, profesor. La lección de hoy es sobre el viaje. El segundo pilar de la fluidez es que cada estudiante de Open English cuenta con un asesor personal que se encargará de crear un curso que pase sus conocimientos de idioma y sus aspiraciones profesionales que sus intereses. Luego, estaremos siguiendo su progreso en el centro. Su asesor lo motivará a través de llamadas telefónicas para guiar la base de mi curso o inclusive para felicitarlo cuando pase una de nuestras operaciones de crédito. El último pilar de la fluidez es nuestro contenido innovador. En lugar de memorizar largas y hacer un populario, le invitamos a vivir el idioma a través de entretenidas lecciones de medios. Explora una oficina virtual para practicar su populario. Disfruta de lecciones de videos tan divertidas como su serie de televisión favorita y descargue nuestras secciones de audio para reforzar los rendidos donde quiera que estén. Miles de personas en más de 20 países han obtenido el certificado de fluidez de Open Language desde la comodidad de su casa o oficina. Lo invitamos a dar el primer paso. Llene nuestro formulario para obtener más información así como los precios en su moneda local. Sí, como que da ganas de saber un poco más de producto. Toda esa animación, con esa interactividad no se va a hablar de impacto muy contenido sino de impacto visual muy atractivo se puede hacer con estas herramientas. Repito que se puede entrenar a gente en el uso de esta herramienta que es muy intuitiva es muy abierta es muy práctica hay versiones de pago cuando se ha hablado una pero también la mayoría tiene versiones de código abierto de versiones gratuitas o abiertas. Acá hay un caso que se aplica a esto en un caso real. ¿Les suena a la empresa a FUSHU? ¿FUSHU? ¿ERVALIFE? ¿Sí? Algo para decir que a la empresa que tiene más o menos este rudo. Busca digamos vender su producto teniendo como base el equilibrio del ser humano. El equilibrio entre lo físico lo emocional el tema de la filosofía de vida etcétera 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 ellos lo que querían hacer era utilizar RapidTermin para capacitar a un rameo subjete a la fuerza de ventas una persona que se dedica a vender este tipo de producto entonces ellos aplicaron RapidTermin para videos que estamos jugando de 3 a 5 minutos no más hay muchos errores en clases filmadas donde básicamente es filmar al profesor dando su clase no sé si han visto esos videos de una hora de operación que son tediosos entonces los videos todavía deben ser de 3 a 5 minutos nada más el contenido el contenido el desarrollo de contenido de la parte digamos teórica se puede hacer con interacciones con material digamos con una voz en off que puede ir pasando automáticamente donde uno tenga la opción de parar cuando quiera probar su aprendizaje o regresar configurar las lecciones para decir lo ha pasado la primera vamos a la segunda etc y una evaluación automatizada por ejemplo te hice 20 preguntas este es más o menos el resultado este es un resumen animado que se hizo para esta empresa este es el desarrollo de contenidos esto se hace con Go Animated esto de aquí se hizo con Articulate Storyline 2 y la evaluación se utilizó Chamele todos estos tres componentes se integran en una lección esto es una lección de la parte de la parte ¿cuánto tiempo el alumno tiene que estar digamos interactuando con el material y resolviendo la evaluación así ha hecho un cálculo de dos horas semanales en promedio dos horas semanales ¿ok? entonces lo que se hace con esta herramienta es integrarlo dentro de una lección que el alumno por ejemplo si no pasa esta primera lección luego vamos a la segunda y ya conocemos de las primeras lecciones de la familia es muy interesante quiero ver lo que se hizo con curso este curso es un módulo el primer módulo de un curso todos los cursos normalmente se miden módulos y los módulos nos meten lecciones ¿ok? en tres a cinco minutos se acuerdan que en la primera parte se hizo una animación ¿ok? luego el desarrollo del contenido y luego se evaluó ¿ok? ahora la interacción con dos maneras debe ser el máximo de dos horas de dos maneras ¿sí? es un león ¿no? es un león 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 ¿cómo detener una institución de cada escuadra sin importar lo que suceda? ser capaz de desarrollar una institución de depotencia es vital para superar tu vida mejor el primer paso para cambiar algo es hacerlo de forma consciente es importante saber qué está funcionando y cómo del término de quién es de uno la rueda de la biología es saber qué está funcionando y qué se puede mejorar de uno para medir la satisfacción cada una de estas áreas se puede utilizar una escala de uno a diez el resultado es una expresión visual de la salud y la en los rígidos sobre el crecimiento así como aquellas que cuentas con lobos y fortalezas ¿qué no te está funcionando? Describe lo que no está funcionando en tu vida ¿qué testamento por la función? ¿qué emociones por la función? ¿qué acciones no te funcionan? ¿qué sí te está funcionando? Describe los pensamientos la solución y las acciones que sigue transfuncionando los datos de pensamiento de víctima a creador de reaccionar a responder de perdedor a gastón del compromiso a la misión del interesado al confronto del fracaso a pensar de la lucha a la aventura es importante en la conciencia de la importancia de estos saltos y de los beneficios que puedes darle a tu vida ¿qué seguiría pasando en tu vida si no vas a estos saltos? ¿qué beneficios le traería en tu vida a estos saltos de pensamiento? La fecha la multitudinización y la manifestación son propios de la vitalidad del infierno El creador declara sus deseos se cree que el excedor se sabe jamás y se asume el responsable de lo que quiere Toma conciencia de mis pensamientos lleva un bien de respuestas ¿cades para superar tus retos? Resistir o aceptar resignarte o aprovechar evadir o asumir Recuerden que nuestro nuevo poder no está en saber información sino en aplicar lo aprendido Hasta nuestro próximo hipotenciador encuentro es un video de tres minutos que han visto el siguiente resumen de todo el módulo digamos primero es el resumen todo lo que vas a aprender luego está el desarrollo del contenido esto es hecho con partículas es básicamente la parte dura la evaluación etcétera es una lección y una evaluación es una pastilla de aprendizaje y siempre hay como que un de clase a lo siguiente que el alumno debe aprender es muy efectivo hay muchos buenos resultados con el uso de esta tecnología entonces ¿cómo necesito construir una casa? la casa se hace de arriba entonces voy construyendo o aprendiendo cada uno de estos de arriba y así con pequeños pasos se lleva a otro con pequeños y segundos pasos se lleva a otro más o menos el enfoque de esto tiene muchas detalles como hablamos con el hogar algunos inconvenientes también en cuanto al diseño instruccional porque es un poco limitado ok pero para cosas muy sencillas muy cortas muy efectivas a partir de procesos está muy bien valorado este enfoque de aprendizaje de vida entonces si ustedes tienen personal que tienen capacidad constantemente si tienen trabajadores que van rotando de trabajo con mucha continuidad entonces este enfoque es muy interesante las herramientas generativas las herramientas son como un plus que pueden utilizar como una que pueden hacer de otra forma también pero está resultando bastante buena en todo caso ahí les he colocado enlaces a todas las herramientas ¿bien? entre las herramientas pues obviamente se reduce el tiempo de producción de este tipo de materiales básicamente para hacer una pastilla de aprendizaje de dos horas los alumnos que tienen que estar involucrados dos horas más o menos demora son diez horas en diez horas se puede hacer una pastilla de aprendizaje en diez horas estoy hablando de diseñadores institucionales conectores de estilo y programadores esa pastilla de aprendizaje que puede estar o no en una plataforma que se puede ver en un celular dura más o menos en un proceso de dos horas tienen que pensar de dos o no ¿cuánto cuesta hacerlo? vamos a dar un promedio un promedio que con cada pastilla la semana de dos horas de duración la verdad está ajustando el cambio con muertos de heridos mil dólares y lo pueden vender hasta en cuatro mil dólares más o menos más o menos más o menos la ganancia es el que tiene que pensar de eso pues es el ciento por ciento el impacto visual es muy interesante y esto es una una modalidad muy aceptable para aquellos que tienen empresas de unidad de unidad de proyectos etc ¿qué componente se requiere para hacer esto? una persona no lo puede hacer un desarrollador de cinco no lo puede hacer un administrador de plataforma no lo puede hacer por sí mismo un profesor no lo puede hacer por sí mismo es un grupo heterogéneo de trabajo lo mínimo que se requiere para esto es un encargado de proyecto un diseñador institucional un diseñador institucional un diseñador multimedia que maneje estos software repito un encargado de proyecto diseñador institucional que tiene la formación pedagógica saber qué herramienta qué tiempo a qué va dirigido el análisis pedagógico y a quién va lo que estoy preparando un diseñador es lo que hace lo que sugiere el diseñador institucional y también se requiere un grupo de prueba se puede utilizar el tema del grupo de control se puede utilizar el testeo se tiene que hacer pruebas con alumnos reales recién cuando se pase el periodo de prueba recién se puede entender porque porque vienen empresas que están pensando en su proyecto que no se se sienten en un periodo de prueba antes de lanzarlo antes de soltarlo es un periodo de prueba de repente no tanto de la parte animada interactiva sino el objetivo de esto que es el alumno es que el alumno aprende si el alumno no aprende con lo que yo estoy haciendo entonces hay que reformular todo el proceso eso se tiene que probar antes de vender en este caso la ganancia es muy buena como les digo si se están pensando hacerlo que se puede hacer muy bien con la plataforma de chamillo se integran todos estos contenidos en una lección y la lección pasa a ser una especie de pastilla de aprendizaje o no si esto lo complementa con su taller de ventas de cursos con parte de Facebook y ahí va si ya tienen que es un producto muy puro completo entonces tiene que ver que es usted ok no lo hablamos porque no voy a pero listo gracias muchas gracias a Víctor tenemos tiempo para para preguntas ¿quiere preguntar por acá? las herramientas son compatibles son compatibles con este concha ¿todas? todas ¿se puede entender? todas son compatibles consumidos lo que sí les digo y si usted está pensando en un proyecto de este tipo utilice una tecnología llamada SCORM ¿qué cosa es el SCORM? es una serie de directivas que hacen que todo el material que vive en desarrollo para e-learning pueda ser trasladado a nuevas versiones a otros a otros señales o a la plataforma con esto ya aseguro que el famoso cambio de versión de repente el famoso cambio de plataforma ya está solucionado así ¿cómo? ¿cómo se debe es usted O-R-T-M en la versión que corresponde para cuando yo hago una presentación en PowerPoint yo integré el Iceplay y me lo poné en PISCON pero ¿y en los otros? la mayoría de estos estos programas tienen una versión de comunicación y dentro de la versión de comunicación tienen la solución por ejemplo para un CD de repente y los portos así lo pueden portar en Flash lo pueden portar para plataformas ¿sí? depende de cómo lo que se puede sobre todo las herramientas de autor como artículos por ejemplo ¿sí? no hay una una debojo de la hay herramientas gratuitas en la segunda parte que no sé que hay herramientas de locos que se pueden de comunicación no solamente de comunicación de herramientas ¿no? embargarle a un diseñador y se llama el diseño es todo el mundo y para hacer un diseño hay que prestar una imaginación hay que hacer pruebas etcétera es todo un proceso por eso le decía si usted está pensando en algo como esto su solución es crear un grupo heterogéneo que esté constituyendo un jefe de proyecto que maneja todo y tiene cuesta visión del producto un diseñador institucional es un docente básicamente es un docente que puede hacer una programación de contenido un diseñador multimedia pues también un administrador de la corte un potente erogéneo muy sinérgico se dice así que entienda pues el hiperni y que entienda la importancia de cada una de sus partes dentro del producto es muy rectal no solo de plata es muy rectal la que se utiliza más por la variedad de cosas que se puede hacer y porque ya está testeado y porque tiene la posibilidad de publicar en muchas cosas y en muchas versiones creo que la tengo abriendo acá es artículos artículos sí la última versión carísimo sí cuesta 1.700 dólares si si está pensando hacer algo como esto artículos lo que les da es un mes de prueba le sacan el jugo ahí todo el mes y bueno reciben y algunos parecidos no tan caros hay sí dentro de la lista que les estoy viendo la presentación hay precios hay tipos hay tamaños hay colores hay modelos hay costos el cliente sí las herramientas de autor las que están primeras acá aquí están las herramientas digamos que tienen un costo y bueno dependen del precio en cada página táctil que pueden tener por todo el paquete de Adobe Adobe tiene muchos paquetes están muy interesantes para este tipo de diseño sí ahí está aquí doy se combina ahí dependen del mercado y esto de acá la segunda parte que estoy poniendo herramientas multimedia la Transmit Learning son herramientas que tienen dos versiones versiones digamos de usuario normal que son casi gratuitos sí y si quieren hacer algo más profesional tienen que hacer un pago el pago es en línea etc y la que más me gusta de aquí es esta primera es una herramienta que está en constante beta cada vez le van poniendo más cosas más cosas más herramientas para el diseñador tiene muchas opciones tiene mucho más sitio utilizado muy sencillo una vez que la pruebe no van a querer dejarlo muy adictivo esta herramienta van a querer hacer historias animaciones interacciones son muy simpáticas a los diseñadores que gusta el trabajo con esta que se divierten mucho también sí muy divertidos repito el libro de la industria es divertido el material que les damos a los alumnos es interactivo divertido animado y tienen que causar una parte emocional el fin de la educación es eso yo enseño transmitiendo emociones y a partir de esa conexión emocional donde el alumno tiene pues la predisposición la mente abierta y el interés ahí es donde ataco con los compañeros no a perderse y entonces esto repite mucho una mucha idea de corporalidad que estamos hablando ayer de temas de metaveres o esas cosas hace que el alumno se sienta muy acompañado y la presencia del coach que sea pues presencial o en nada que le esté diciendo pues estás bien tienes que volver a hacer este ejercicio etcétera es que es muy digamos hace que el alumno se compone nada más con lo que va a aprender entonces por el cual es muchas gracias muchas gracias Victoria